¿Te das cuenta, Flor, como quien no quiere la cosa, nos vamos metiendo prácticamente en un monotema, tema mundial? Abarca todo, ¿no? Abarca todo. Lo bueno y lo malo. Seguro, seguro. En este caso tenemos que hablar de las estafas también, ¿no? Porque vos que estás en tu casa me decís, bueno, ¿no? Pero pará, ¿quién puede caer en una estafa del mundial? Que te dicen, por ejemplo, te llega un mensajito por WhatsApp donde dice que te ganaste un par de entradas para ver a la gente. Puede pasar. O te puede llegar un correo electrónico. Y vos decís, bueno, pero es carísimo, Catar. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a caer en esto? Bueno, recién veíamos el banderazo de... Hay muchos argentinos que ya están allá. Muchos, mirá. Y además, vos lo habías contado, Ale, también, las entradas de la selección argentina, que son de las más codiciadas también, ¿no? Bueno, ya están agotadas. No quiere decir que necesariamente sean argentinos los que las hayan comprado. Pero de todas maneras, el interés es grande también, ¿no? Entonces, estafadores se aprovechan de esta situación y los dos engaños tienen que ver con esto, con la venta de entradas. Por un lado, una de las cosas que sucede es, por ejemplo, la imagen que vemos en pantalla, que es el hecho de que replicaron el sitio web oficial donde vos compras las entradas. Entonces, cuando vos pones tus datos, de esa forma los roban, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a decir que a través de ese sitio web... A ver, como siempre, cuando te llega un link a través de un correo electrónico o de un mensaje en WhatsApp, por ejemplo, y te dice, te ganaste un par de entradas o tenemos entradas disponibles que quizás pueden llegar a estar agotadas y dicen, bueno, que es un remanente de entradas y fuiste seleccionado o seleccionada para poder sacarlas, te comparten un link y vos entras directamente a un sitio web que en primera instancia parece igual, pero en realidad es un sitio web fake, ¿no? Pero por lo general, Flor, a ver, si me equivoco, corregime, esto va a ir hacia gente que haya hecho la búsqueda. Claro. Esta dirección, muchas veces se tira en el lance, empiezan a enviar mensajes a donde pueden, pero otras veces lo decimos siempre, la huella digital que dejamos si no somos conscientes, ¿no? Si compartiste algo en Instagram, si entraste a alguna publicidad, si empezaste a seguir una página que tenga que ver con Qatar, por ejemplo, ya le estás dando información que no te das cuenta a los estafadores. ¿Qué es lo que dice? Bueno, te dicen que ganaste entradas para Qatar o lo que te mostraba recién, los sitios que se hacen pasar por el sitio oficial para comprar las entradas. Entonces, vos con confianza completás tus datos para comprar la entrada, pero en realidad se lo estás dando a aquellas personas que diseñaron este tipo de estafas. Las formas en las que podemos caer, bueno, los correos de phishing, ya lo dijimos, cuando suplantan la identidad de, por ejemplo, algún organismo, en este caso, que pueda ser el encargado de distribuir las entradas, los sitios falsos también, que podés ingresar en este sitio falso a través de anuncios maliciosos. Es decir, ingresaste en una página, te aparece un anuncio de Qatar y te dice entradas más baratas, por ejemplo. Claro, claro, lógico. Tocás ese anuncio y te va a llegar a un sitio falso que simula ser como el original para comprar las entradas. Esto hay que tener mucho cuidado porque cada vez son más específicos en este caso, ¿no? Y los objetivos, ¿qué es lo que intentan hacer? Bueno, robar tus datos personales, las credenciales de acceso a tus cuentas, datos financieros, información sensible. Bueno, cosas que tenemos que prestar cada vez más atención. Quizás esto es más difícil, es más direccionado, porque no cualquiera tiene la posibilidad de ir a Qatar. De hecho, es uno de los mundiales más costosos. Pero, de todas formas, hay que tener cuidado. Porque una cosa es comprar una entrada y otra cosa es que te lleven un mensaje que te regalan una entrada, ¿no? Ahí quizás la ilusión es otra también. Hacer lo que sea, por esa entrada, para hacerla valer. Y estar ahí, con todos estos argentinos alentando. Mirá, gracias Flor.